Bienvenido a una oportunidad única de vivir en el exclusivo distrito de Santiago de Surco con este magnífico duplex disponible para venta. Ubicado en la tranquila calle Leonardo Albariño, este duplex ofrece una combinación perfecta de elegancia y comodidad en uno de los lugares más tranquilos y agradables para vivir de Lima. En el primer nivel, con un área total de 138 metros cuadrados, encontrarás una amplia sala comedor perfecta para recibir a tus invitados, una sala recibidor que te da la bienvenida a tu hogar, un práctico baño de visitas y una cocina totalmente amoblada con comedor de diario. Además, cuenta con un acogedor patio con altillo y un cuarto y baño de servicio. Y no podemos olvidar la cochera para tu conveniencia. En el segundo nivel, con un área total de 93 metros cuadrados, descubre tres dormitorios espaciosos, siendo el cuarto principal el protagonista con su propio baño y walk-in closet. Además, una sala de start te espera para disfrutar de momentos de relax, junto con una encantadora terraza con vista a un hermoso parque, ideal para disfrutar del aire libre. Contáctanos hoy mismo para más información y para programar una visita. Somos Astu Propiedad. Compra, vende y alquila con nosotros.